El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Rodolfo García Esquerre, presidió la ceremonia por el 25 aniversario del conflicto del CENEPA en el Grupo Aéreo Número 11, donde se rindió homenaje a quienes combatieron con valentía por el logro de la paz y entregaron su vida por la patria. El puesto de comando Región Norte, que brindará información a las autoridades para la conducción de las operaciones militares de defensa civil y sin ajer, fue inaugurado por el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Rodolfo García Esquerre. El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Rodolfo García Esquerre, dictó una conferencia en el Ala Aérea Número 3 y en los Grupos Aéreos Número 2 y 4 sobre las políticas de conducción para el presente año. Asimismo, destacó las capacidades de la FAP según las demandas del Estado y la lucha contra la corrupción, exhortando al personal el cumplimiento de la normatividad a fin de cristalizar los objetivos y metas para una buena gestión institucional. La promoción es SOFA, su oficial de segunda FAP, José Vigo Vázquez, celebró su 50 aniversario de ingreso a la Fuerza Aérea del Perú y lo hizo con una ceremonia presidida por el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Rodolfo García Esquerre. Durante el acto se ofició una homilía y se develó una placa recordatoria, culminando con el desfile de batallones. La Inspectoría General visitó el Ala Aérea Número 4 y la Escuela de Formación de Pilotos Número 51 para informar sobre los nuevos procedimientos implementados para las visitas de inspección, las cuales son articuladas con la normatividad vigente, vinculada al sistema de control interno y el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Dirección General de Personal La Dirección de Sanidad prepara la campaña ecológica Planeta Verde en Cielo Azul, con el objetivo de buscar métodos ecológicos que ayuden a crear recursos renovables en beneficio de la Fuerza Aérea del Perú, así como la concientización e importancia de la ecología para generar un impacto en el ahorro de recursos no renovables. Con la finalidad de promover el fortalecimiento de habilidades pedagógicas a favor del logro de aprendizajes en el Sistema Educativo Escolar FAP, los docentes de las instituciones educativas son capacitados por el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Esta gestión lo hizo el Centro de Administración de Servicios Educativos. Febrero es un mes inolvidable para los jóvenes hombres y mujeres reclutas quienes se incorporan a las filas de la Fuerza Aérea del Perú a nivel nacional como contingente de sangre febrero 2020 para cumplir con su servicio militar voluntario. El personal femenino de reclutas del Servicio Militar Voluntario de la Escuela de Avioneros Contingente de Sangre Febrero 2020 donó su cabello a la Asociación Alinén, Voluntariado de Neoplásicas. Este acto representa la solidaridad y el sentido de servicio que tiene el personal FAP con la población. La Dirección de Reserva y Movilización a través de la Oficina de Registro Militar Número 14 en Ancón, brindó información sobre el registro militar a los veraneantes del balneario. Comando de Operaciones Un avión Twin Otter del Grupo Aéreo Número 42 evacuó a una bebé recién nacida y a dos menores de 16 y 10 años, así como dos adultos desde la localidad del Estrecho hasta Iquitos para recibir tratamiento médico. Asimismo, un Liar Y-36A de la Dirección de Vigilancia Reconocimiento Aéreo trasladó a un niño de 13 años de Tacna, a una paciente de Tarapoto y a una menor de Huánuco, todos con destino a Lima. El Grupo Aéreo Número 3 realiza entrenamientos a bordo del helicóptero Volcón simulando evacuaciones aeromédicas en los principales helipuertos de los hospitales de Lima y Callao, como el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. En la base aérea de Punta Lobos, 35 efectivos del Grupo de Fuerzas Especiales fueron certificados internacionalmente en atención táctica de víctimas en emergencia, luego de recibir una capacitación. Las tripulaciones del Grupo Aéreo Número 3 continúan los entrenamientos de rescate en el mar, realizando inserciones desde un helicóptero Volcón en la Escuela de Supervivencia en el mar, preparados para actuar ante las demandas del Estado. Dirección General de Educación y Doctrina El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico ESOFA, a través de sus 16 carreras, quiere demostrar al país que son de calidad, porque cumplen con los estándares que exige el modelo de acreditación del CINEACE. Las carreras acreditadas son mantenimiento de aeronaves y sus sistemas, mantenimiento de motores de aeronaves, meteorología, mantenimiento electrónico de aeronaves y telecomunicaciones y tránsito aéreo. Además, recientemente se acreditaron administrativo, defensa aérea, finanzas, aerofotografía y mantenimiento de estructuras de aeronaves. La Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento inició el taller de conversación nivel avanzado del idioma inglés, dirigido al personal de oficiales del Comando de Operaciones, de la Dirección General de Educación y de la Escuela de Suboficiales. Dirección General de Logística El director de logística visitó el Servicio de Abastecimiento Técnico con la finalidad de observar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, Logros Alcanzados, Mejoras y Objetivos Cumplidos en la Gestión. Comando de Control Aeroespacial El Centro de Vigilancia Amazónico Nacional SEBAN y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, se reunieron con el objetivo de gestionar un adecuado control y protección del patrimonio forestal y de la fauna silvestre de nuestra Amazonía. Región Norte El Ala Aérea Nº 1 y el Grupo Aéreo Nº 7 participaron en una acción cívica multisectorial organizada por el Ministerio de Defensa en la Municipalidad de Suyo, provincia de Ayabaca, en Piura. Asimismo, y en coordinación con la Dirección Regional de Salud, la Municipalidad Distrital de Castilla y el Ejército, realizaron una campaña de limpieza y recojo de inservibles en el asentamiento humano El Indio del Distrito de Castilla, a fin de prevenir enfermedades como el dengue, la malaria y el zika, evitando la proliferación de focos infecciosos. Médicos, enfermeros, nutricionistas, peluqueros y músicos, además de efectivos militares y civiles del Grupo Aéreo Nº 7, participaron en una acción cívica en beneficio del personal del programa Pensión 65 en la Región Piura. Meteorólogos FAP iniciaron conversaciones con la Universidad de Piura para trabajar en conjunto desde su estación científica y su radar de lluvias, elaborando pronósticos y monitoreando el clima en favor de la población piurana. El Ala Aérea Nº 5, en coordinación con el Hospital del Oriente y especialistas de BOHS Perú, realizaron una campaña de acción social oftalmológica con la medida de visión y la entrega de monturas gratuitas para el personal militar y civil que elabora en esa gran unidad. El personal de técnicos y suboficiales del Ala Aérea Nº 5 recibieron una conferencia sobre acoso y hostigamiento sexual hacia la mujer, a cargo de la Defensoría del Pueblo, a fin de evitar la violencia y discriminación hacia el personal femenino que elabora en la institución. Con el fin de fortalecer lazos entre Perú y Brasil, las autoridades de la zona fronteriza Ucayal y Acre desarrollaron un encuentro empresarial y la Fuerza Aérea de Perú estuvo representada por el Ala Aérea Nº 4. La cita congregó a autoridades militares y civiles de la región y sirvió para profundizar temas como el comercio bilateral y turístico, el respeto de la interculturalidad y el cuidado del medio ambiente. El Ala Aérea Nº 4 participó en el desfile cívico-militar realizado en la plaza del distrito de Yarinacocha para incentivar en la población ucayalina el amor por los símbolos patrios y la identificación con la Fuerza Aérea del Perú. El primer reencuentro de personal de licenciados se realizó en el Ala Aérea Nº 4, quienes junto a sus familiares participaron de diversas actividades programadas para este fin, donde recordaron y compartieron sus experiencias vividas. El Centro de Salud de San Ramón y la Base Aérea realizaron un despistaje de VIH, sífilis y hepatitis B al personal militar masculino en el marco de una campaña sanitaria a fin de detectar posibles enfermedades transmisibles. La Base Aérea de San Ramón dictó un curso de mini-fuerzas especiales a un grupo de niños y adolescentes de la localidad, como una alternativa útil en estas vacaciones, cuyo objetivo principal fue que conozcan dónde y cómo se formaron los guerreros del aire. La oportunidad también fue propicia para impartir valores como obediencia, puntualidad y disciplina, además de unificar lazos de camaradería entre la población y nuestra Fuerza Aérea del Perú. Región Sur El Teniente Fab Gianmarco Ochoa del Grupo Aéreo Número 2 se calificó como piloto operativo del helicóptero MI-25. Sigamos adelante, dragones del aire. El Estacamento Aéreo de Tacna apoya el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 con el despliegue de material logístico a utilizar y en la orientación de los adultos mayores que participaron en los pagos dominicales. Especial Las Fuerzas Armadas realizan los primeros trabajos a favor de las familias afectadas por la tragedia de Villa El Salvador. Sobre la base de información consolidada por los ministerios e INDECI, la Fuerza Aérea del Perú tiene a su cargo 8 de los 24 lotes afectados. Asimismo, realiza operaciones de reconocimiento aéreo de la zona con el Sistema Aéreo No Tripulado Pisco, del Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos, a fin de entregar dichas imágenes a las autoridades correspondientes para la toma de decisiones. El 4 de febrero de 1960 se crea el Grupo Aéreo Nº 8 y tiene como sede la Base Aérea del Callao. Su primer comando fue el Coronel FAP, Fernando Miroquesada Bahamonde. Su objetivo es realizar las operaciones de transporte aéreo de soporte a las unidades aéreas FAP y efectuar vuelos en apoyo a la integración socioeconómica de nuestro vasto y complejo territorio. Su labor favorece el desarrollo de nuestras fronteras vivas, integra las zonas más alejadas de nuestra Amazonía y sirve de soporte logístico a las operaciones militares contra la subversión y el narcotráfico. Sus aeronaves Spartan C-27J, el Boeing, Hércules, Antonov, el IRJet 45XR son las primeras en llevar ayuda cuando ocurre un desastre natural, como lo fue el terremoto del 2007 en Ica o durante el fenómeno El Niño Costero en el 2017. Bajo su responsabilidad está el avión presidencial, el Boeing 737-500. Durante los conflictos armados de Falso Paquiche en 1981 y el Cenepa en 1995, sus aeronaves transportaron día y noche al personal que combatió y trasladó los pertrechos y material de guerra con el que enfrentamos estos conflictos en nuestra frontera norte. Hace tres décadas que participa en la expedición científica a la Antártida. Hoy, sus aeronaves, entre sus múltiples labores, salvan vidas de pacientes graves del Seguro Social Integral de Salud a través de las evacuaciones aeromedias. Un agradecimiento inmenso por todo lo que ustedes han hecho por el Perú. Gracias, Fuerza Aérea. Grupo Aéreo número 8. Poderío y decisión. Este micronoticiero es producido por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea del Perú. Hasta la próxima semana con más noticias.